En Advanced Factory hemos traído distintas propuestas de innovación y de valor, dentro de eso toda la parte de productos, productos dentro de la parte de material realmente para poder automatizar y también la parte de datos, la gestión de los datos, el tratamiento de los datos, todo lo que podemos hacer con los datos para poder justamente tratar, mejorar y optimizar todo lo que se hace dentro de una fábrica a corto, medio y largo plazo. La idea es que estemos ya posicionados para la Factory de mañana, la 5.0 ya. Los ejes de competitividad de la industria y de la nueva industria es conseguir hacer que comuniquen las tres áreas principales que son el producto, las máquinas y los datos. Hoy en día sabemos algo de todo pero no se comunica o no va todo a la misma velocidad. Si queremos realmente mejorar y optimizar, automatizar todo, tenemos que hacer que todo eso sea un ambiente coherente para poder sacar todo adelante y entonces toda la dificultad es conseguir que realmente todo sea coherente, que estemos en un mundo donde cada departamento, cada empresa, cada universo tenga todas las informaciones, vamos a decir, para poder tratar, mejorar y optimizar todo lo que estamos haciendo. Las tecnologías y las soluciones que van a transformar todo es bastante sencillo al final. La cadena de valor es lo que nos permite entenderlo todo. Primero tenemos la automatización, después tenemos la visión, visualización de todo eso con los datos y después la mejora. Es decir, que después de la mejora volvemos a automatizar, entonces con esta cadena vamos a conseguirlo todo. La parte de automatización es todo lo que podemos hacer, la robotización, automatización, mejora de los procesos de fabricación humano o maquinaria. La visualización son los datos y el tratamiento de los datos, recoger, recopilar los datos y tratarles. Eso desde un dashboard que nos explica lo que tenemos dentro hasta realmente la mejora de los procesos y procedimientos y después la mejora que hoy es más humana. Si tengo acceso a los datos puedo hacer cosas, pero después que va a ser con inteligencia artificial y demás, una mejora automatizada para poder mejorar todo el proceso. Justamente la vuelta a estos tipos de eventos y este evento increíble que montaron me parece una buena idea, sobre todo cuando estamos en una feria donde hablamos de máquinas, nos damos cuenta que el lado humano es algo fundamental. Volvemos a la vida, empezamos a ver cosas, a ver gente, a tocar, a oler. Son cosas que son muy importantes para poder mejorar. Hace parte de las cosas que faltan un poco, cada empresa trabaja en su lado, en su sitio, en su departamento. El hecho de compartir experiencia, el hecho de explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, los fallos, las problemáticas que tenemos, los presupuestos que tienen algunos y que no tienen otros, permite realmente avanzar mucho más rápido y la verdad estoy bastante contento impresionado por lo que lo que veo hoy. Es increíble y estoy muy feliz de volver a la vida normal.